La leche materna es el único alimento que se debe ofrecer a los niños menores de 6 meses. No requieren otro alimento diferente a la leche materna. Y el alastante materno se debe continuar hasta que la mamá y el bebé lo consideren. Se requiere que la madre esté bien informada y que tenga todo el apoyo de su familia. Para el bebé lo va a proteger contra alergias, contra infecciones respiratorias y contra infecciones gastrointestinales. Además, por ser algo natural, se va a digerir mucho mejor que una fórmula y van a disminuir problemas como el reflujo, como los cólicos y como el estendimiento. Adicionalmente, le va a dar un mayor beneficio al niño para desarrollar su sistema neurológico y su cerebro gracias a los ácidos grasos que contiene la lactancia. Para la madre, dentro de los beneficios que se encuentran es que disminuye la hemorragia postparto, es de mayor economía para la familia y no requiere preparación y siempre está disponible. Adicionalmente, y de los beneficios más importantes, es que fortalece el vínculo entre la madre y su bebé. Se debe alimentar al niño a libre demanda, cada vez que él quiera, y no se deben establecer horarios para realizarla. No se debe consumir alcohol, drogas o fumar mientras se está lactando al niño, cuando se lacta. El niño siempre debe estar enfrente del seno, cuando se va a alimentar, con la boca abierta que cubra tanto el areola como el pezón. Y se debe sostener el seno con la mano en forma de seno. Se debe conservar en un recipiente de vidrio o bolsas que están especialmente diseñadas para almacenar la leche materna. La leche, si yo la refrigero, dura 12 horas aproximadamente y si la congelo, dura más o menos unos 3 meses. Cuando quiero utilizar la leche materna que ha sido refrigerada, que está fría, la puedo calentar con la temperatura corporal o al baño de María. No se recomienda usar estufas ni horno microondas porque pueden calentar mucho la leche, hacer que se pierdan sus propiedades o quemar al niño. En época de coronavirus no se ha demostrado que la infección por coronavirus se transmita a través de la leche materna y se aconseja que la lactancia materna se continúe en caso de que la mamá esté enferma por el coronavirus. Las recomendaciones que se deben seguir es que la madre se debe lavar las manos constantemente con agua y jabón o con geles que tengan alcohol para desinfectar las manos constantemente. Debe usar tapabocas todo el tiempo mientras se está amamantando y adicionalmente limpiar las superficies con las que se entran en contacto. No hay indicación de suspender la lactancia materna en una madre que tiene infección por coronavirus. ¡Gracias!